Último MyGeek Express del 2013, aunque ustedes no lo crean Y hoy recordaremos este día porque LG y HTC tienen planeado incorporar detectores de huellas dactilares En sus próximos teléfonos de gama alta Bienvenidos a MyGeek Express Siguen cuenta DigiTimes, la taiwanesa HTC y la surcoreana LG Podrían comenzar a utilizar botones de zafiro con el ideal de agregar reconocimiento de huellas dactilares Al igual que el iPhone 5S en sus próximos dispositivos de gama alta Eso lo veríamos a partir del 2014 y se supone que estarían implementados para el LG G3, HTC One, Two Ambos claramente buques insignia de la compañía Ok, HTC y LG se incluyen huellas dactilares en su equipo ¿Qué función le darían de bloquear la pantalla también? Todo indica que Samsung presentará su nueva tableta Galaxy Note Pro en el CS 2014 de Las Vegas Al cual OhMyGeek asistirá Pero bueno, ¿de qué se trata este dispositivo? Un equipo con pantalla LCD de 12,2 pulgadas y 2560 x 1600 pixeles de resolución Otras características del dispositivo han sido reveladas por el medio CDNet Corea Y hablan que contaría con Android 4.4 KitKat, 3 GB de memoria RAM, un procesador de 2,4 GHz y una batería de 2500 mAh por hora Pesaría 0.77 kg y mide 11,6 x 8 pulgadas El Galaxy Note Pro sería el dispositivo Samsung con mayor autonomía de batería Fíjese Según cuenta IBM, iOS, la plataforma para dispositivos móviles de Apple Contaría con los usuarios que gastan más dinero online De hecho, la comparativa sería 5 veces más que los usuarios de Android ¡Wow! Esto se vería reflejado en números con un 23% de transacciones frente al 4,6% de Android en Estados Unidos Además, los usuarios de los equipos de la manzana lideran el tráfico de datos consumiendo más o menos 32,6% frente al 14,8% de los androides en todo Estados Unidos Solo un datito final Hace un mes en el Black Friday, los usuarios de iOS gastaron 127,92 dólares en pedidos En dicha fecha, claro A diferencia de los de Android que es solo 105,20 dólares Eso es todo por este 2013 Nos vemos el próximo año La talla más fome del planeta Pero sin duda el viernes, sí Porque el miércoles es feriado y aquí la gente va a estar un poco entonada Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar omageek.net Para informarse de muchas noticias de tecnología Que eso no para nunca ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!